Ya dime si quieres estar conmigo. Todo empezó con este video que grabó desde su recámara en 2021. Un año, tres meses después, no solo tiene más de 1.4 millones de seguidores en TikTok. Yaritza y sus hermanos, mejor conocidos como Su Esencia, han revolucionado la industria. Mi primera canción que canté era Mis Avisis. En solo meses, la joven de 15 años se convirtió en la artista latina más joven en llegar al primer lugar de la lista de canciones Billboard con su tema Soy el Único. Mucha gente la va a escuchar porque están pasando por eso. Los hermanos originarios de la zona agrícola de Yakima, en el estado de Washington, crecieron en una familia de músicos, pero siempre ayudando a sus padres a trabajar en el campo. Nomás le ayudamos a piscar como manzana, pera, cherry. Los videos de TikTok se hicieron tan populares que de un día a otro los contrató una disquera y sus hermanos tuvieron que aprender a tocar nuevos instrumentos en tan solo meses. Yo no tocaba el reginto, yo tocaba también la guitarra como ella. Hoy, Erice y su esencia tienen fans de todas las edades y se abren camino con un público que no necesita hablar mucho español para sentir sus letras. Así, en menos de un año, pasaron de recoger fruta en los campos a ser un grupo consolidado que no se olvida del sacrificio de sus padres. Si Dios quiere, vamos a comprarles una casa, la que ellos quieran. Yo miro como vienen de cansados y todo eso, ya no quiero que sean así. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.